Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero si yo de amor que muero Y que cuando muera Y que cuando muera Que sea de amor que sea de amor que sea de amor por ti Si me muero si yo me muero Si me muero si yo me muero Y que cuando muero si yo de amor que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si soy aquel Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti Tres, dos, uno Nos fuimos muchachos Venga Música 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 No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie yo haré lo que tú me pidas Música 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 Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo. ¿Quién eres? Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz. Como nunca nadie lo hacía, como el de pagarte por tanto amarme. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas. Que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida. Para siempre ser el calor que calme tus manos frías. Y siempre cuidar tu sonrisa. Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía. Ay, cómo he vuelto pagarte por tanto amarme. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas. Que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida. Para siempre ser el calor que calme tus manos frías. Y siempre cuidar tu sonrisa. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas. Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas, y decías te quiero. Qué bonito cuando despertabas, por la madrugada, solo con un beso. Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos, sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando, después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos, sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando, después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando Y que le voy a morir, y que le voy a decir, escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz Tal vez fue mi falta de tiempo, o fueron los tantos silencios, que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia, y a ti se te olvidó que yo iba a llegar, y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no, no voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente, saber que por más que lo intente, no puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos, porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos, debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores, y ya no podrán regresar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no, no voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente, saber que por más que lo intente, no puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos, porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal No hace falta señalar que volvemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Sigo recordando La noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé Tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón Tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle Y yo te lo confieso Desde que te conocí Algo muy dentro de mí Dice que te necesito Y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos Y todo lo que me siga Toda la noche en mí como fantasía Lo que me decías Vamos a hacer cositas todo el día Sí, ya yo Pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí Cerca de mí Ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Cuanto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Miren nada más Miren nada más Qué guapo vino Me quieres Te quiero Por ti yo siento Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Miren nada más Miren nada más Miren nada más Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Olé, Carlos! ¡Ese aplausato para don Carlos Rivera! ¡Natalia Jiménez, mira, si te quiero! ¡Ay, qué rico que me lo digas, aunque sea mentira! ¡Ja, ja, ja, ja! Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también Tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mi sino Palabra de la vida Y por el hecho de ser Tú y yo Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte Y esas cosas bellas que tiene el destino No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fiel agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste en mí No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer No sé qué fue Que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te mires solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo Lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar Tu alma entera Quiero aferrar Y que la vida nos dé la oportunidad Y que la vida nos dé la oportunidad Renacerán las flores de tu jardín 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 Voy a amarte Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Y llenme la vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo La fuerza de amar Como me has enseñado Solo Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Todo lo intenté Hasta el alma me jugué Casi perdí Casi perdí Y me acostumbré A esa forma de querer Pero no sentía No sentía Pero un día pasó Por enfrente tu amor Y te conocí Y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión La emoción De vivir De volver a soñar Despierto Y sentir que puedo Tocar el cielo Si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti Por existir Gracias a ti Pude seguir Y valió la pena ser No me cansaré De decir que te daré Toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe Aunque a veces Aunque a veces Lo dudé Yo lo sabía Si sabía Pero un día pasó Por enfrente tu amor Y te conocí Y tu mundo Me cambió Te devolviste La ilusión La emoción De vivir De volver a soñar Despierto Y sentir que puedo Tocar el cielo Si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti Por existir Gracias a ti Pude seguir Y valió la pena hacerlo Gracias a ti Pude seguir Y valió la pena hacerlo Cuántas veces intentamos Encontrar una razón Para alejar los pasos El camino del adiós Tantas veces disfrazamos La rutina del amor Y olvidamos que mataba Poco a poco el corazón Se quedará En el ayer Cada lugar Donde amé ¿Y para qué? ¿Y para qué seguir Pintando De color Un cielo grito Si ya todo Se ha nublado Y qué partir Mejor suelta ya Mi mano Ya no hay nada No hay nada Que fingir Esta historia Terminado Y ya entendí Estaba tan equivocado Tú no eres Tú no eres para mí Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo Lo que se ha apagado ya? Si perdimos el talento Para hacernos suspirar Y ya te vas Y ya te vas No hay más que hacer Si ya todo Si ya todo se ha nublado Y qué partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada Que fingir Nuestra historia Terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eres para mí Tú no eres para ti Y para qué seguir pintando De color Un cielo gris Si ya todo Se ha nublado Y qué partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada Que fingir Nuestra historia Terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eres para mí Mientras veces disfrazamos La rutina del amor Olvidamos que mataba Poco a poco el corazón Sé Que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien Sin querer Yo Que tanto Te he intentado Proteger El héroe de tus sueños Quiero ser Y no sé Si estoy bien Pero sé Que te amo Y solo quiero Devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura Y tu luz Iluminaste Iluminaste mi corazón Y quien me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme La inspiración Solo escuchando Tu voz Si Contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate Una vez más Porque sé Que te amo Y solo quiero Devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura Y tu luz Iluminaste Iluminaste mi corazón Quién me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme La inspiración Solo escuchando Tu voz Que regresa Mi cuerpo La fuerza De amar Como me has enseñado Solo Tú Con tu ternura Y tu luz Iluminaste De mi corazón De mi corazón Y quien me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme La inspiración Solo escuchando Tu voz Tu voz Tu voz Mi inspiración Solo escuchando Tu voz Cada día que pasa Lloro tu nombre Cada noche soy Oscuridad Dime cómo hago Para respirar Dime cómo hago Para hablar Y que la vida Nos dé la oportunidad Cuando yo Regrese por ti Renacerán Renacerán Las flores De tu jardín Llevo tanto tiempo Así Solo Extrañándote Cuando yo Regrese por ti Renunciaré A todo lo que Yo fui Voy a quedarme Junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Dime Dime cómo hago Para hablar Dime cómo hago Para hablar Llevo tanto tiempo Así Solo Extrañándote 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 Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Voy a quedarme Voy a quedarme Junto a ti Voy a quedarme Hace el fin Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte